Levanta el bajo Arriba las manitas Loro, por quererte, por amarte y por mi suerte Loro, por quererte, por amarte y por mi suerte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariño Nunca, pero nunca me abandones, cariño Arriba las manitas, che Loro, por quererte, por amarte y por mi suerte Ay, cariño, ay, cariño, ay, cariño Que nos atrapa, este bello da La sana alegría Y la linda chica Para bailar Arriba las manitas, cariño, ay, cariño Y la linda chica Arriba las manitas, cariño, ay, cariño Arriba las manitas, cariño, ay, cariño Arriba las manitas, cariño, ay, cariño Arriba las manitas, cariño, ay, cariño, ay, cariño, ay, cariño Arriba las manitas, cariño, ay, cariño Arriba las manitas, cariño, ay, 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 cariño, ¡Vámonos, manitos! ¡Arriba, juqueños! ¡Rinco! ¡Arriba, la chica! ¡Rinco! ¡Arriba, Maurito! Te quiero, te quiero, mi hija, mi hija Te quiero como ya nunca, como más nunca podré querer Te quiero como ya nunca, como más nunca podré querer Te sueño, te sueño, dormida, dormida Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando de ti Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando de ti Los días que no te olvides, que no te olvides nunca de mí Los días que no te olvides, que no te olvides nunca de mí A cambio te iré queriendo y te adorando de ti A cambio te iré queriendo y te adorando de ti ¡Arriba, el pica! ¡Enrique! ¡Arriba el pica! ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Eso! ¡Arabón, menos! Dame la mano arriba, 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 escuchen, 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 escuchen Somos Adrián De Boalинов Los de los niños Hoy temprano en tu río fui a recoger la venta de ti Si mucho es que no escribe, no sé lo que va a ser, algo que anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me contamos mucho de ti Una cartita me llegó y si no que te canteran y que no van a morar Una cartita de mi danción, lleva pruebas de tu rechazo Cada letra que hay de ti, parte parte de mi corazón Una cartita de mi danción, lleva pruebas de tu rechazo Cada letra que hay de ti, parte parte de mi corazón Arriba, 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 arriba Chicanada, miranda de conchicanda, una tina va a ser chica, era rica Un chico, que bonito que te amo, diciendo de mi prometo, diciendo de mi amor Bastorchita, harina, bastorchita, hoy muy sola llorando el sal Bastorchita, hoy abandonada, siento el suelo en el culo Bastorchita, harina, bastorchita, hoy muy sola llorando el sal Arriba, conchicanda, arriba, 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 arriba Para los rebeldes con mucho cariño Y van a la mano de arriba, arriba, arriba las mujeres solteras Las mujeres que nunca se van a casar Un grito, un grito Las mujeres que nunca se van a casar Un grito, un grito Las mujeres que nunca se van a casar Un grito, un grito Las mujeres que nunca se van a casar Un grito, un grito Ya no tienes nada En la vida Arrepentida 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 Y la manita 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 Arrepentida Arrepentida Y la manita 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 ¡Sálita la tinta! ¡Levanten la mano a las mujeres que tienen cuerpo de sirena! ¡Vámonos arriba a las mujeres con cuerpitos de sirena! ¿Dónde están? ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano a las mujeres con cuerpitos de sirena! ¡Sirena! Soy una noche, tuve solo una noche ¡Quiero tenerte! ¡Levanten la mano a las mujeres con cuerpitos de sirena! ¡Levanten la mano a las mujeres con cuerpitos de sirena! ¡Vámonos arriba a las mujeres con cuerpitos de sirena! Música 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 Desde que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no te hables de él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no te hables de él Piensa en mí, llámame a mí, llámame a mí Muchas gracias por ese aplauso, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un saludo a todas las mujeres que vinieron solas. Los chicos quieren un saludo tuyo, Débora, a los hombres. Para todos los hombres solteros que vienen a disfrutar carnaval de flores en el Picaflor ¿Cuántos son? Son un montón, miren ahí los chicos de Blanco. Blanco que representa la pureza. Feliz mes para todas las mujeres, este mes de la mujer, feliz día de la mujer atrasado Para la señora Enriqueta, con mucho cariño, para todos ustedes, para todas las empleadas del Picaflor Muchísimas gracias. Gracias. Feliz mes para todas las mujeres, este mes de la mujer atrasado En la distancia te quiero dar, en la distancia te adoro más En la distancia te quiero dar, en la distancia te adoro más En la distancia te quiero dar, en la distancia te adoro más En la distancia te quiero dar, en la distancia te adoro más Para los rebeldes, báilalo, búscalo Ya no sé, no sé qué hacer, en la distancia te adoro más Ya no sé, no sé qué hacer, en la distancia te adoro más Ya no sé, no sé qué hacer, en la distancia te adoro más Ya no sé, no sé, no sé qué hacer, en la distancia te adoro más Ya no sé, no sé qué hacer, en la distancia te adoro más Ya no sé, no sé qué hacer, en la distancia te adoro más Ya no sé, no sé qué hacer, en la distancia te adoro más Ya no sé, no sé qué hacer, en la distancia te adoro más Ya no sé, no sé qué hacer, en la distancia te adoro más Ya no sé, no sé qué hacer, en la distancia te adoro más Ya no sé, no sé, no sé qué hacer, en la distancia te adoro más Bien, 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 bien Música Arriba el picador de Enriqueta, de una soltera de San Amarillo Música Me ha podido olvidarte, paloma de Calma Me ha podido olvidarte, paloma de Calma Te hiciste un perdido cuando no estabas contigo Te hiciste un perdido cuando no estabas contigo Y un cant匹 a loma de Calma Y un cant匹 a loma de Calma Y un cant匹 a loma de Calma ¡Ya no quiero, ya no! ¡Arriba los sondeños, arriba los sondeños! ¡Arriba los sondeños! ¡Arriba los sondeños, arriba los sondeños! ¡Arriba los sondeños, arriba los sondeños! ¡Arriba 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 los sondeños! Diviértete, encorréntete, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Diviértete, fue difícil entender que ya no te querías ¿Qué gané yo, haberme entregado tanto a ti? Fui cayendo en cada una vez, no es mentirás Pero ya yo, ya sé que tú no me querías Las manos, las manos, arriba, 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 el chichaflor ¡De Ancala! Un buen abrazo para ti, para todas las chicas cariñosas ¡Adiós, arriba, arriba! ¡Adiós, arriba, arriba, arriba! ¡Adiós, arriba, 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 Más de mi arte, mi querer Deja mi corazón, llorando con favor y la palma, las manos arriba Ay, 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 ay Te da mi amor, me déjame, ay, 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 ay Eche mi amor, me caló Ay, 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 ay Te da mi amor, me déjame, ay, 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 ay Necesito tu calor Más de mi amor, me caló Viva, viva, viva Para todas las mujeres que tienen un amor de contrabando Amor de contrabando Más de mi amor, me caló Viva, 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 viva Viva, viva, viva Más de mi amor, me caló Por qué no llené solia, si estoy a tu lado ¿Por qué estoy llorando? ¿Qué estoy contigo? ¿Será que no me quieres? ¿Me siento tan vacía? ¿Por qué no llené solia? Viva, 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 viva Al amos de mi amor, me caló Tú me dices que me quieres Tu amor es de la trabajadora Si nos vemos esta ciudad Fuerte el aplauso para los dos amigos Fuerte, fuerte, fuerte Chao, chao, gracias, mi hija Y los aplausos bien fuertes Adrián y los dados negros nuevamente